vamos a empezar con big time un ratito de gameplay estamos aquí con una pedazo de party y vamos a romper ojetes parece ser que se han entretenido aquí con el vendedor este a ver qué pasa pues no hay gran cosa como para entretenerse mucho tiempo el gache que tiene vamos leo que quiero empezar que quiero empezar ahí nos acaban de pasar un tutorial de youtube muy bien ahora vamos a ver a ver si a ultramostaza le entra ganas de meterse en el círculo vamos chiquitín que estoy grabando con youtube que la gente se aburre muy pronto josé saca tu moco mientras venga vamos a ganar un moquillo para con el otro dedo y venga hombre mostafa hijo perra vamos al lío deja esa ayuda a cagar el hombre se ha ido a cagar seguro o la mujer lo que sea no no te puedes ir a cagar y dejarnos a cinco personas aquí esperándote te tienes que venir cagado ya de casa bueno pues nada pues mientras esperamos un par de segunditos vamos a beber un poco no me vi el vídeo pero allí explica un hombre que se parece a jose adiós un hombre que se parece a mí ahora ahora vamos a poner ahora pongo el vídeo lo comparto con vosotros y vemos cuál el tutorial venga me parece bien vale por fin por fin ha llegado espero que por lo menos se haya limpiado el culo ya que ha tardado tanto espero por lo menos que se haya limpiado el aorto vamos a amar lío que empieza la fiesta ya llevamos tres fauna tres fauna sí 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 ya me habéis metido también la puta canción en la cabeza chicos que soy un asqueroso soy un asqueroso mira que la escuché una vez cuando me la pasaron en plan ha escuchado la canción de shakira digo no no la he escuchado pero se ve que está sonando mucho por ahí y ok seguimos avanzando bomba bomba me los reviento todos vamos esto es aquí esto para qué chicos nos preocupen ya los mató yo todos solitos no os preocupéis para eso está aquí josele pase carrito tantan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan que es un asqueroso jajajaja porque mucho es porque es un asqueroso que ha hecho ¿Cómo que esto es para que me mortifique? No entiendo nada, chicos No entiendo nada No 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 Ahí ya no hay nada que coger Nos vamos por aquí Vengan Hoy estoy muy malito Ya estamos ¿Por qué estoy muy malito? ¿Qué he hecho yo para Que me digan malito? No puedo jugar uno ni tranquilo, macho Sin que le digan malito No sé ¿Para qué os enseño esa palabra? ¿Para qué la usáis en mi contra? Cúreme Cúreme José, ¿estás en stream? Sí ¿Y tú? ¿Qué es eso? 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 Más tiques, tragues Tragues, más tiques Toma Hijo puto No se cae el bicho Toma Le quita 3.000 No ha llegado Me ha faltado impulso Al saltar, chicos Vale Vale, esto para aquí Sustamos esto para acá Qué cabrón Qué cabrón Puto Jordan Puto Jordan Qué cabronazo Ya me lo ha hecho dos veces el cerdo Ha reventado el Toma muerto Por hijo puta Ha reventado el tonel de fuego Justo cuando ha pasado por encima Qué asqueroso Qué puto asqueroso Ahora te va a revivir tu prima Perro Uh, sal de ahí Vale Vale, me siento Me tomo esto Esto va para afuera Sí Esto va para afuera Sí Esto lo uso Pum Plantamos un arbolito Y Pam Bueno, Ángeli Al final no me contaste Cómo es eso De la ludopatía Que tiene Fercho ¿Tú sabías que Ángeli Tenía ludopatía? O no lo sabías Yo me quedé flipado Vamos No me lo esperaba De ella La verdad que A ver De Fercho me lo esperaba Pero de Ángeli La verdad que no Me quedé Con la boca abierta Vamos Boca abierta Me quedé Yo se hizo No más Fercho 14 guión bajo Sed Flipo Flipa, ¿no? Más flipa Así se juega apostando No, no, no Así no se juega Así solo juegan Los dudopatías A ver Mi casa También juegan apostando Pero no me esperaba Eso de ti, Ángeli Ya sé de dónde Sacar dinero Para las suscripciones Sangrando a tus amigas Claro Le ganas A las cartitas Y Y después Hacéis barra libre De suscripciones Eso está muy bien A ver Yo lo agradezco Pero qué feo Sangra a tus amigas Hombre Aunque sea por una buena causa No hemos pasado Esto es súper rápido No vamos a durar Ni cinco minutos Hemos durado más En el principio Esperando a que el muchacho Ya se termine De cagar Que Que locas Angel y 27 Sed Perdí todo No tenía ni para jugar Perdiste todo Encima de ludopata tonta Joder Ángeli Macho No puede ser Eso no puede ser Angel y 27 Yo creía que era más inteligente Mi amiga Mi amiga venía en el carro Preguntándome Cómo funcionaba todo Entonces me salí Como que preguntándote Cómo funcionaba todo Eso no lo entendí Bueno pues listo Bueno pues listo ¿O no? Bueno me falta un hueco Voy a coger Yo que sé Tomín Jordan Deja de tocarme los cojones Míralo Hijo puta Sabía que me quería trollear ¿Qué es esto cerdo? Sabía que estaba esperando Para quitarme el transporte Qué hijo de perra Qué hijo de perra Es un puto troll Yo no sabía que Jordan Era tan puto troll La madre que lo parió Bombillo Toma Hijo puta Tú también me lo quieres hacer Qué cabrones Qué putos cabrones Bueno vamos a vender Este vídeo en YouTube Ha sido rapidito Así que bueno Nos vemos muy pronto Chao